Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que lo que está haciendo Shakira es de otro planeta, después de su ruptura con Piqué y todas las canciones que le ha dedicado, está teniendo un resurgir en su carrera digna de la de Fénix. La cantante ha demostrado que ella es la reina de la música latina una y otra vez, con todas las canciones que ha sacado este año, por no hablar de su sección con Bizarrap, que es una de las canciones más épicas de la historia. Por eso, su aparición en la Semana de la Moda de París ha sido una de las más esperadas, porque ha aparecido con un impactante look de la firma, que se ha hecho auténticamente viral. Con un impactante no en su gabardina blanca, con costuras doradas. Así, aparecía Shakira en la Semana de la Moda de París. Ha combinado esta espectacular prenda con un bolso de mano y unas sandalias con plataformas doradas, además de unas gafas carrera. Y claro, como no podía ser de otra manera, las redes sociales se han hecho eco de este look y el look del gran no de Shakira se ha hecho viral. De hecho, hace solo unos minutos en imágenes exclusivas, podemos observar a Shakira llegando al Fendi en la mañana de este jueves. Recordemos que el Fendi es la reconocida marca de moda italiana que diseña ropa exclusiva y hasta bolsos. Las celebridades fieles a los bolsos de Fendi se encuentran por decenas. Madonna, Sharon Stone, Jennifer López, Sarah Jessica Parker y su personaje en la serie Sexo en la Ciudad. Sin embargo, esta linda barranquillera nos sorprendió con este nuevo look, en donde nos aparece con un conjunto de pantalón negro largo, que lleva arriba una pequeña falda, la cual acompaña con una blusa sin mangas de color blanco. El outfit lo acompaña con zapatos negros altos y un bolso blanco. Por su parte, a Shakira se le puede ver saludando a su público muy sonriente, mandando muchos besos a sus fans, que están a las afueras de la exclusiva marca de modas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.